Hola, hoy es nuestro libro de Hombre Mosca contra el Maramoscas. Ojalá le guste. Soy el abuelo y este canal es Grammy y Grandpa Reed. Tiene que recordar a suscribirlo para que no pierda algún título que tenemos. Capítulo 1. Un día, Hombre Mosca desayunaba dentro de la mochila de Buzz. ¡Delicioso! Buzz agarró la mochila y se fue a la escuela. En la escuela, Hombre Mosca salió volando. ¡Sorpresa! Entonces, la maestra dijo, ¡Vamos de excursión a una fábrica! Hombre Mosca, ¿puedes ir en mi bolsillo? Dijo Buzz. Los niños se fueron en autobús a la excursión. ¿Ustedes han hecho algo así? Llegaron a la fábrica. La increíble fábrica de matamoscas. ¡Malas noticias! Capítulo 2. Una guía condujo a los niños adentro. Hombre Mosca, quédate en mi bolsillo, dijo Buzz. Este es nuestro museo de matamoscas, dijo la guía. Primer matamoscas, era humano. Maramoscas, cavernicola, marabolas, maramoscas digital, maramoscas real. ¡Oh! Parece muy elegante. Aquí fabricamos los matamoscas, dijo Buzz. ¡Más adelante! ¡Pueden tomar uno! Las moscas comen basura. Hombre Mosca sonrió. Las moscas son desagradables. Hombre Mosca se enojó. Y por eso, niños y niñas, gritó Mario Mosca, necesitamos el matamoscas del futuro. El serpe, super matamoscas, seis miles. Capítulo 3. Ahora vamos a ver lo que puedes hacer el super matamoscas, dijo Mario. Traigan las moscas. La guía trajo una mosquita dentro del frasco. Suelta la mosca, gritó Mario Mosca en la vista El super matamoscas comenzó a girar. Flap, 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 flap Hombre Mosca gritó, Buzz. Hombre Mosca voló hasta la mosquita El super matamoscas seguía girando. Flap, 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 flap Hombre Mosca condujo a la mosquita a una ventana abierta. El super matamoscas seguía girando Flap, 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 flap Hombre Mosca pasó junto a Mario Mosca Flap, 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 flap. El super matamoscas seguía girando. Hombre Mosca voló hacia las máquinas de fábrica Matamoscas El super matamoscas seguía girando. Para, 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 gritó Mario. Todos afuera se acabaron las visitas a la fábrica para siempre. Cuando regresaron a la escuela, los niños hicieron un trabajo de arte y todos estuvieron de acuerdo en que esta había sido la mejor excursión. Bueno, ojalá le guste este. Tenemos muchos libros de Hombre Mosca. Tiene que buscarlo en nuestra play lista de nuestro canal de Grammy Grandpa Reed. Que tenga un buen día.